Amada familia, entreguémosle todo a nuestro Señor. Oh Señor mío, hoy siempre me entrego a Ti. Que en todos mis caminos Tu Palabra me ilumine, Tu Palabra me guíe, Tu Palabra me fortalezca. Amén, escucho Tu Divina Palabra en el corazón de María Santísima. Amén, amén, amén. Muy amada familia, que el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a Ti, Señor! Dijo Jesús a la gente, El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al fin del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, Sí, Él les dijo. Ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unos monjes que vivían cerca a otro monje en el desierto, de los padres del desierto, siempre iban a trabajar a un terreno y siempre se encontraban con el mismo monje. Y el monje siempre que pasaba por delante de ellos los saludaba y les decía, Buenos días, voy para el cielo. Buenas tardes, voy para el cielo. A veces ellos le preguntaban, ¿Qué estás haciendo? Y decía, pues cosas para el cielo. ¿Qué estás pensando, Padre? Le preguntaban, estoy pensando pensamientos para el cielo. Dinos alguna palabra, Padre, para ayudarnos a mejorar. Y él les decía, les voy a decir palabras que lo ayuden al cielo. Y siempre todo lo que decía o hacía, decía, voy para el cielo. Estoy haciendo cosas para el cielo. Estoy pensando cosas para el cielo. Estoy sintiendo cosas para el cielo. Voy caminando hacia el cielo. Vengo de hacer cosas para el cielo. Entonces ellos le preguntaron un día, ¿Por qué siempre dices que todo, todo lo haces para el cielo? Entendemos. ¿Pero qué significa para ti eso? Que el monje, el Padre, les dijo, porque todo lo que yo hago, todo lo que yo hago, queda escrito en la eternidad. Y yo deseo que cuando me muera, todo lo que yo escribí, sea para ganarme el cielo, y no para irme para el infierno. Eso es lo que hoy nos quiere decir Dios en su santa palabra. Dios nos quiere decir claramente que hay un cielo y que hay un infierno. Y que así como un campesino, por ejemplo, selecciona frutos buenos y frutos malos para echarlos en una canasta los que sirven y los que no sirven en otra canasta para botarlos, Así cuando la gente se muere, tendrá un juicio ante Dios, y unos se salvarán y otros se condenarán. Y muchos dirían, ¿Y dónde está la misericordia de Dios? Que debería salvar a todos. No. Es que la misericordia de Dios está en que cada uno elige. Elige lo que quiere o no quiere. Hay gente que se porta muy mal, y hay gente que destruye, que daña la vida, que daña la familia, que destruye el mundo, que destruye la sociedad, que se porta terriblemente mal, porque tiene libertad, y tiene voluntad, y tiene inteligencia, y lo hace por maldad, y se condenará. Y hay gente que con su inteligencia, voluntad y entendimiento, con su libertad y su forma de ser, luchan por hacer el bien y portarse a la altura de Dios. Y hay gente que peca mucho, y no se arrepiente, y sigue pecando, y se sigue condenando, y dice que para ellos eso no es pecado, y que ellos hacen lo que les da la gana en la vida, sabiendo que están destruyendo su vida, y la de los demás. Pero no les importa, y quieren seguir así, pues cuando se mueran, no pueden entrar al cielo. Y hay gente que peca, o que somos débiles, y caemos en pecados, pero pedimos perdón, pedimos misericordia, luchamos por sacar esos pecados de la vida, luchamos por confesarnos, luchamos por vencer esos pecados, y esas maldades, y Dios nos da miles de oportunidades para mejorar, y esperamos que nos salvemos, confiando en la misericordia de Dios, porque luchamos contra el demonio, el mundo, el placer, y las maldades, y los vicios. Esa es la diferencia, que hay gente que quiere luchar, y espero que usted esté entre ellos, que hay gente que se levanta a vencer, y espero que usted esté entre ellos, y que hay gente que peca, y se arrodilla a pedir perdón, y busca la confesión, y espero que usted esté entre ellos, y que cuando usted se muera, Dios le diga, vas a purificarte para entrar al cielo, porque luchaste por ser bueno. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador, pues yo reconozco mi culpa, y tengo siempre presente mi pecado, pues pide perdón, y sigue adelante, esa es la diferencia, entre los malos y los buenos, y como dice San Agustín, hay muchos malos, que no quieren ser buenos, y hay muchos pecadores, que quieren convertirse, esa es la diferencia, téngalo claro usted, porque aquí dice claramente, en la palabra, que Dios también al fin, seleccionará a unos, para enviarlos al infierno, y a otros para llevarlos al cielo, ¿por qué? pues porque unos fueron buenos, y se portaron bien, y lucharon por estar bien con Dios, por cumplir sus mandamientos, y portarse a la altura de Dios, y hay otros que no quisieron, y escogieron vivir el infierno, cuando se mueran, así de claro, hay un cielo, y hay un infierno, y como decía San Atanasio, dejémonos de estupideces, que solamente existe el cielo, cuando moramos, y existe el infierno, y para llegar al cielo, estará el purgatorio, para purificarnos de nuestras fallas, a los que luchamos, por la verdad, y por amar a Dios, y decía también, no juguemos con Dios, que algún día llegará la muerte, y el que con Dios jugó, al infierno llegará, por eso amada familia, pues luchemos, tenemos debilidades, tenemos flaquezas y caemos, busquemos los sacramentos, busquemos la confesión, busquemos la conversión continua, que Dios nos dará miles oportunidades, a los pobres débiles que somos, pero hay gente que quiere la maldad, se porta mal y busca el mal, y vive de la maldad, y quiere ser malo, que le vamos a hacer, pues orar por su conversión, si no quieren luchar, pero allá ellos lógicamente, ¿por qué? pues porque no quieren convertirse, nosotros a buscar la conversión, a buscar nuestra conversión, que harto trabajo tenemos, y que Dios algún día cuando muramos, tenga misericordia de nosotros, vea nuestras pobres buenas obras, y nos lleve a la eternidad, amén, 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 oramos todos, Señor yo quiero llegar al cielo, Señor yo quiero salvarme, Señor yo quiero estar contigo algún día, en la eternidad, ten misericordia de mí, enséñame a combatir, contra el pecado, contra los demonios y sus maldades, enséñame, a que esta vida pasará, y me espera la eternidad, amén, 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 amada familia, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre su casa, y sus trabajos de cada día, y los acompañe siempre, amén, 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 consagrémonos, a la Santísima Virgen, diciendo, oh Madre mía, oh Reina mía, oh Señora mía, refúgiame en tu corazón, ora mucho por mí, y por los míos, y guíame siempre, en el amor, y la voluntad de Dios, amén, 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 San José, ruega por mi vida, y por mi familia, santos ángeles, santos ángeles, san Miguel, san Rafael, san Gabriel, santo ángel guardián, séllenme, porotejanme, y cuiden mis caminos, santos y santas de Dios, santos apóstoles, y patronos míos, bendíganme, y ayúdenme, en mi camino, bendice Señor, a todas nuestras familias, bendice a los enfermitos, bendice a los que necesitan, liberación, perdona a los que están agonizando, ten compasión de los que han muerto, y ten misericordia de las almas del purgatorio, familiares, amigos y conocidos, amén, amén, amén. Amén. Amén.